¿Qué tal amigos? Hoy les voy a contar el chiste de los dos puercos, espero que les guste. Dice que eran dos compadres que querían dedicarse a la creencia de puercos, o cerdos, o cochinos, o marranos, como le llaman en otros países, ¿verdad? O chanchos, por ahí se recordarán a una tal Lady Frijoles que dijo de los chanchos. Bueno, en este caso vamos a hablar de los puercos y llegaron al mercado de animales para comprar los puercos, ¿verdad? O chancho, pasaron por un puesto donde estaba un tipo vendiendo una vaca toda flaca. Carísimo, por cierto. Y ya llegaron a donde vendían los puercos, y dice, no, es que ya no hay más puercos, nada más quedan dos. Dijo, ¿cómo le vamos a hacer compadre? Dijo, nada más tenemos un solo corral. Dijo, ¿y sabe qué? Dijo, los puercos están igualitos, del mismo tamaño, y aparte son hijos de la misma puerca. Dijo, nos vamos a confundir compadre, dijo. Y dice, no compadre, pues sabe qué, vamos a comprarlos como quieras, dijo. Y allá, dijo, en la casa, dijo, ya vemos cómo le hacemos en el corral, dijo. Porque nomás tenían un solo corral. No, pues ya los compraron, ¿sabes? Y se fueron para su casa. Y este, y ya cada quien agarró su puerco. Y dijo, ¿sabe qué compadre? A la cuenta de tres, digo, los ponemos en el corral. No, pues ya empezaron una, dos y tres, que avientan a los puercos. Pero, o sea, aventándolos rápido, que los vuelven a agarrar. Dijo, no compadre, dijo, es que nos vamos a confundir, dijo. Porque, pues son iguales, dijo. ¿Cuál es el tuyo, cuál es el mío? Dijo, ¿qué tal si yo le echo de comer al tuyo, compadre? Dijo, y tú también le echas al tuyo y el mío se va a quedar sin tragar, dijo. No, compadre, ¿sabe qué? Dijo, se me acaba de ocurrir una buena idea, dijo el compadre, el otro compadre. Y dice, yo a mi puerco, dijo, le voy a arrancar una oreja, compadre. Dijo, y el que no tenga oreja, dijo, es el mío. Ah, bueno, dijo, siendo así, pues está bien, compadre. Dijo, no, pues ya, que le tumba la oreja al puerco. Y este, ya que los avientan al corral. Y este, y que se empiezan a pelear los puercos. Y el puerco que le arranca una oreja al otro puerco también. Y pues ya, ahora ya nada más cada quien tenía una oreja. Y dice el compadre, no, compadre, ahora cuál es el tuyo y cuál es el mío. Dijo, ya nada más los dos tienen una sola oreja. Y dice el compadre, espérate, compadre, dijo. Yo le voy a tumbar la otra oreja a mi puerco. Dijo, y el puerco sin orejas, dijo, es el mío, compadre. Ah, bueno, dice, no, pues está bien, ¿verdad? Ya que los agarran y los vuelan a echar otra vez ahí. Y este, y el otro puerco que le arranca también la oreja de una mordida al otro puerco. Ahora ya los dos no tenían oreja. Y los compadre, rápido, que agarran al puerco. No, compadre, digo, y ahora cuál es el tuyo y cuál es el mío. Dijo, pues ya, este, los dos no traen orejas, dice. Y dice el compadre, espérate, compadre, se me acaba de ocurrir otra idea. Digo, ya ves qué, digo, a mi puerco le voy a tumbar la cola. Dice, y el puerco que no tenga cola, digo, es el mío, compadre. Ah, bueno, compadre, que le tumba la cola al puerco. Y este, ya que los avientan al corral, ¿verdad? Y que se empiezan a pelear los puercos otra vez. Y este, y que le arranca la cola de una mordida al otro puerco. Y este, y ya, espérate, compadre, espérate. Dijo, ahora, ¿cuál es el tuyo y cuál es el mío? Dijo, pues ya los dos no traen cola, dijo. Y ya los agarraron otra vez. Y dice el compadre, ¿sabe qué, compadre? Dijo, se me acaba de ocurrir otra idea. Dijo, yo a mi puerco le voy a tumbar una pata, compadre. Dijo, y el que no tenga pata es el mío, dice. Y dice el compadre, no, compadre. Dice, ¿sabe qué? Dijo, eso de quitarle una pata al puerco, dijo. Ya está más feo, compadre, dijo. Vamos a ver una cosa. Usted se queda con el blanco y yo con el negro.